El atacante Rodrigo, la nueva perla de 17 años del fútbol brasileño, aseguró que desconoce el presunto interés del Barcelona español por hacerse con sus servicios y aseguró estar solo centrado en Santos. Si hay alguna cosa, quien debe estar tratando de eso son mi padre y mis empresarios. Yo estoy centrado en el Santos. Voy a continuar haciendo mi trabajo aquí. En este momento solo pienso en el Santos. En las últimas semanas, la prensa brasileña y española sitúan al joven jugador en la órbita del conjunto azulgrana, que supuestamente estaría preparando una nueva oferta para su fichaje después de que la directiva del Santos rechazase una propuesta de unos 30 millones de euros. Nacido en 2001 en el municipio de Osasco, en el estado de Sao Paulo, Rodrigo Silva de Goez se ha convertido este año en una de las revelaciones más prometedoras en Brasil. En los medios deportivos españoles ya se le ha bautizado como el nuevo Neymar, una comparación que asegura no le es placentera. El delantero también comentó que eligió al Santos porque siempre fue su sueño. Sobreoptar por Santos era un sueño venir a jugar aquí, en mi club del corazón, así que no pensé dos veces antes de venir. Rodrigo se entrenó hoy con el resto de sus compañeros con vistas a preparar el clásico paulista de este miércoles frente a Corinthians, correspondiente a la décima jornada de la liga. Su contrato se extiende hasta julio de 2022 con una cláusula de recesión de unos 50 millones de euros, aunque por el momento la entidad paulista no tiene pensado venderlo en el corto plazo a ningún club del viejo continente.